Godzilla vs King Kong Una gran película la cual hemos estado esperando muchos pero muchos de nosotros Y bueno esta película cumple con el propósito de darnos épicas batallas entre estos dos titanes Y bueno esta película yo le doy un 8 Y les recomiendo demasiado que vayan al cine Yo no la vi en el cine pero la vi en la tele Y así que les recomiendo que vayan al cine a verla para que tengan una mayor experiencia Así me han dicho pero mejor les recomiendo que vayan al cine Y así que vamos a empezar por ver cosas que no vimos y que tampoco nos revelaron nada Las figuras de Godzilla vs King Kong Obviamente que hablaremos de algunas figuras que si nos revelaron cosas y spoilers de la película Pero las demás no nos revelaron nada Y estoy hablando de una en especial Bueno voy a comenzar hablando de la figura de Godzilla con la armadura Y esta figura de Godzilla con la armadura jamás pero jamás apareció ni la nombraron en la película Es decir que jamás tuvimos la armadura de Godzilla en la película Ni se habló de ella ni se comentó ni la pusieron a Godzilla La cual esto es decir no es como un spoiler ya que esta figura no nos reveló nada Tal vez cuando le pusieron la figura algo no apareció en la película Ni siquiera se nombró que si a Godzilla le faltaban espinas dorsales y que la pusieron Pero jamás 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 se la pusieron a Godzilla una armadura para que simule sus placas dorsales Así que esto me hace pensar y decir que En serio quería ver esa armadura de Godzilla Quería ver como se la ponen Pero lo veo muy difícil Pero la verdad esta figura no nos respondió nada Pero Jotigo no la duda de que ¿Por qué Playman's Toy creó una figura de Godzilla pero con armadura de color rojo? Pero creo que la cancelaron y tampoco la sacaron Es decir que Godzilla tenía las espinas dorsales Todas las espinas dorsales en su lomo Pero esta armadura ni siquiera se la pusieron Nada Pero ya aparecieron los Warpath como Scott Crowler Y también esperaba la aparición de Behemoth Pero tampoco apareció así que Creo que está muerto porque en la imagen inicial vemos que Hay una intro donde que jalen todos los titanes que ha derrotado a Godzilla Y si Behemoth también murió Entre Rodan y los demás titanes que alababan a Godzilla La verdad a mi si me gustó Godzilla vs King Kong Es una gran película Obviamente aquí tiene sus errores Y sigue viendo la trama humanos Pero les recomiendo un montón que la vean Y bueno esto ha sido un resumen Un pequeño resumen Porque este video ni siquiera está bien editado Joder es un pequeño mi voz Y los videos Pero bueno yo me despido Y nos vemos hasta el próximo año Adiós Y bueno me faltaba decirles Feliz Semana Santa Que Dios los bendiga a todos ustedes Y que sean felices en la vida Adiós